En este vídeo vamos a ver lo que son los bemoles y los sostenidos y a partir de ahora ya tendremos la manera de saber todas las notas del mástil. Hasta ahora hemos hablado de las notas de la escala con un número, la primera nota, la tercera nota, la cuarta nota. Lo que vamos a hacer ahora es darles nombre. Algunos seguro que ya lo sabéis. Por ejemplo, ya sabéis que esta es la nota Do. Y también sabéis que esta es la escala de Do mayor. Entonces ya seguro que eso lo sabéis. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. ¿Vale? Y si sigues para delante, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Así que si se sabe la escala de Do mayor ya sabes todas las notas. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, que son siete. Pero faltan otras que son las que no están en la escala de Do mayor. Entonces esas siempre van a ser bemoles o sostenidos. Entonces es muy fácil. De la primera nota Do a la siguiente Re va a un intervalo de dos semitonos o de segunda mayor. El del medio es la nota de Do sostenido o la nota de Re bemol. Sostenido es para arriba y bemol es para abajo. Si están aquí, Do sostenido sería esto. Y Do bemol sería esto. ¿Vale? Entonces todos los huecos que forman la escala de Do mayor, o sea, esta nota no está, esta tampoco está. Todas las que no estén las puedes nombrar sabiendo la nota que está antes o después. Entonces, por ejemplo, esta nota podría ser La sostenido o Si bemol. ¿Vale? Es fácil. Entonces, ahora, las notas que conforman, por ejemplo, la escala de Sol mayor, que son estas. Vemos que tiene una nota que no está en la escala de Do mayor. Y es simplemente, bueno, voy a ver cómo se llama esa nota. Esta nota será la séptima de la escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Resulta que esa no está en la escala de Do mayor y entonces va a ser un sostenido o un bemol. Y entonces es saber que la nota que aparece de Fa para saber que eso es un Fa sostenido. ¿Vale? Entonces, Sol tiene un sostenido que es una nota, la de Fa, que es sostenido. ¿Vale? Entonces, esta sería la nota de Fa, pero en Sol mayor no hay Fa, perdón, no hay Fa natural, sino Fa sostenido. ¿Vale? Y recuerdo, eso lo sabemos por la receta, porque es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Sí? Dos tonos, un semitono, tres tonos, un semitono. Si yo sigo la receta, habrá notas que no estarán en la escala de Do mayor y esas notas van a ser sostenidos o bemoles. ¿Cómo sé yo que esa nota es un Fa sostenido y no un Sol bemol? Pues una regla muy sencilla. No repitas nombres en una escala. Entonces, si ahora doy todos los nombres es Sol, La, Si, Do, Re, Mi, tiene que ser Fa, Fa sostenido. ¿Vale? Porque si no haría Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Sol, Bemol, Sol. Entonces, Sol bemol, Fa sostenido, ¿só la misma nota? Sí, pero cuando tú estás en Sol mayor, lo que dices es que es un Fa sostenido para no repetir nota. Es solo una convención, una manera de hablar. ¿Vale? Mientras más sostenidos y más bemoles tengan las escalas, normalmente son más difíciles de aprender, porque uno siempre se sabe muy bien en la escala de Do mayor. Pero eso es práctica. Yo cuando os recomiendo que aprendáis escalas, lo que os recomiendo es que empecéis por Do y después vayáis añadiendo sostenidos y bemoles. Y entonces lo que resulta es que la escala de Sol tiene un sostenido, la escala de Fa tiene un bemol. Vamos a hacerla. Fa, Sol, La, Si bemol. ¿Por qué es un Si bemol? Porque tocaba un semitono. Esto es la primera nota. Tono, tono, semitono. Tono, tono, semitono. Tocaba un semitono y justo. Entonces ya sé que esa nota es de la escala de Fa y si la miro digo, mira, esa nota no está en Do, es un Si bemol. Fa, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemol. Do, Re, Mi, Fa. ¿Vale? Entonces el Sol y Fa tienen un sostenido y un bemol respectivamente y después Re tiene dos sostenidos, La tiene tres, Mi tiene cuatro y así sucesivamente. Si os fijáis, avanza por quintas. Si voy de Do a Sol hay un intervalo de quinta y ahí cambio un semitono. De Sol a Re hay un intervalo de quinta y hay un sostenido más. De Re a La hay un sostenido más. De La a Mi otro sostenido más. Y así es como funciona. Eso no lo tenéis que saber de memoria, al menos por ahora, pero está bien que os suene.